¡Ey! ¿Y qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando de Millonarios Fútbol Club. Claro que sí amigos, porque uno de los grandes de Millonarios, Willington Ortiz, no ve a Millonarios como un equipo que peleará por el título. Pero ¿quién es Willington Ortiz? Es un grande de Millonarios, jugó en Millonarios, estuvo... Fue parte de la gran historia que tuvo Millonarios, cuando Millonarios tenía muy buenos jugadores y aparte de haber jugado con Millonarios, tiene corazón azul amigos. Así que vamos a ver un poco lo que dijo en una entrevista. Willington Ortiz, además de pasar con un gran suceso por el Deportivo Cali y Millonarios, tiene corazón azul. Es hincha embajador, de los que siente dolor cuando las cosas no van de la mejor manera. ¿Acaso uno de los mejores punteros que ha dado el fútbol colombiano? Calidad indiscutida. Versión terza de lo que debe ser un jugador de raya, punzante, goleador y con gran capacidad de jugar en equipo. ¿Ha salido uno mejor que él en Millonarios? En una entrevista que dio para un programa que se llama Kick-Off, Ortiz dejó un breve pero sentido comentario acerca de lo que para él es Millonarios. No de ahora, el proyecto del 2017 montado por los directivos y las escasas expectativas que tiene. No ve cómo este plantel pueda dar batalla por el título, aun si tenía la intención de armar una plantilla con esa intención. Dice Willington, el presente de Millonarios lo veo un poco complicado. Es un equipo que se diseñó para pelear las primeras posiciones y veo que no le está alcanzando. Veo que se va a conformar con entrar en los ocho y no más. No veo que vaya a alcanzar la pelea por el título. Para eso lo armaron y para eso trajeron al técnico, dijo Willington Ortiz. Unas palabras que pueden ser duras para un seguidor que siempre espera lo mejor de su divisa. También son una reiteración de un pensamiento atravesado por miles de seguidores. Que no ven en ese Millonarios a un equipo con aspiraciones distintas a la de clasificarse a los ocho. Amigos, lo dice un grande que jugó en Millonarios y que es hincha parte de todo. Yo creo que eso dolería aún más. Pero nos duele a nosotros como hinchas también ver esta realidad. Tiene toda la razón, es que lo hemos dicho una y otra vez. Este Millonarios lo vemos para ganar partidos, pero no para ganar títulos. Estamos escasos de jugadores, no hay nómina, no hay delanteros. La verdad es que Millonarios está un poco complicado. Así que lo que dijimos, yo creo que sí vamos a pasar a los ocho. Pero es muy complicado que vayamos a pelear un título. Sin embargo, ustedes también me pueden dejar aquí en los comentarios su opinión. ¿Qué opinan de este gran jugador? Ex Millonarios, una máquina de hacer goles, ¿no? Un gran jugador en la cancha. Ojalá pudiera volver a jugar, a ver, para que le dé unas clasesitas a los delanteros, ¿no? Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado esta información. Si es así, les encargo, por favor, un pedazo de like. Recuerden que me pueden dejar aquí en los comentarios su opinión. Si no están suscritos, suscríbanse para estar al tento de todo lo de Millonarios, el fútbol profesional colombiano. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.